... Nosotros el año pasado hicimos el ejercicio que no está actualizado en el libro que ustedes tienen allá contratamos una economista en el equipo de investigación para que nos hiciera el trabajo y efectivamente fuimos a ver cuántos empleos ha generado la minería hasta ahora y los datos que tenemos en 2011 que provienen del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social Nos hablan de 23.884 empleos en minería que incluyen todo tipo de minería es decir, no solamente la media minería con lo cual es mucho menos efectivamente y eso es el equivalente a menos del 0,5 del empleo privado registrado con lo cual no se justifica en absoluto ni aún cuando hablemos de puestos de trabajo indirectos que haya 500.000 puestos de trabajo creados inclusive nosotros en el libro hablamos de los ejemplos de Canadá y de Chile donde efectivamente se factura entre 6 y 7 veces más que en Argentina y en Canadá los puestos de trabajo son 57.000 y son 170.000 en Chile con lo cual efectivamente esto es producto de un engaño estadístico que no tiene ninguna base en la realidad y que tiene como objetivo precisamente seducir a las poblaciones crear la promesa de empleo más aún generar esa expectativa que es una expectativa absolutamente legítima cuando en realidad la media minería solo crea empleo en una fase que es la fase de construcción del emprendimiento y en general suele crear mucho menos de lo que dice también lo cual no es un tema menor por ejemplo la lumbrera que está en Catamarca que fue el primer mega emprendimiento que arrancó en 1997 en la Argentina prometían 10.000 puestos de trabajo y en realidad la fase de construcción que es una fase acotada porque tampoco nunca se dice que en realidad es un empleo de trabajo temporario son creo 4.000 puestos de trabajo y hoy en día hay 800 en planta permanente y 1.000 de contratistas de los cuales la verdad la mayor parte no es de la región con lo cual efectivamente la desvinculación con las localidades como Belén, Andalgalá, etc. es muy clara no en vano en 2009-2010 Andalgalá había sido declarada zona de emergencia social y económica con la lumbrera a unos kilómetros de ahí un volante que logramos recuperar de esa época en la cual prometían las 10.000 puestos de trabajo y un montón de cosas más la construcción de una planta de concentración este escapamento caminos, etc. rehabilitación de la línea férrea nada de eso se hizo nada de eso se hizo sí, 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 fíjense esto dice claramente lo que es la mega minería es un discurso que busca generar expectativas acerca del empleo del trabajo pero en realidad no lo es tal y solo es en la fase de construcción nos ha tocado mucho viajar con varios de los componentes de los que hemos trabajado el libro de los 15 mitos en realidad venimos recorriendo bastante el país y tomamos algunos datos de las provincias mineras siempre facilitados además por muchos colegas que trabajan ahí fíjense Catamarca tiene los peores índices de pobreza del monroeste argentino a menos de ello en Catamarca también el 25% de la población económicamente activa tiene un puesto en el empleo público esa es la fuente mayor de trabajo y más aún Catamarca es a más de no sé cuántos años 97 que está la lumbrega es la provincia en la cual también hay más beneficiarios mayor cantidad de beneficiarios de planes sociales como la asignación universal por hijo ese es el modelo de desarrollo que están proponiendo si hasta los propios diarios locales hablan de que la lumbrega ha generado una economía en el clave y que está lejos de promover un modelo de desarrollo regional pero también la verdad que uno va a San Juan y ve obras también y lo reciben ustedes lo van a recibir seguramente como nos ocurría a nosotras los pasacalles que dicen minería igual a trabajo minería igual a desarrollo si van por vía aérea van a ver que en el aeropuerto llegan y ahí donde ponen la valija o van a recoger la valija en la cinta al lado de la cinta hay un cartel enorme que dice barricol y ustedes saben que han puesto pie en otro país no hay duda pero bueno en San Juan hay un discurso triunfalista que en realidad no se corresponde con la realidad porque el 80% del presupuesto en el cual se financian todas esas obras proviene del presupuesto nacional es decir del conjunto de los argentinos Marcelo Giró que es un geógrafo amigo de Trabajca en Mendoza es el que nos ha proporcionado nuestros datos estos datos perdón y que muestran que San Juan es también sigue siendo la provincia más pobre de Cuyo pese a todo ese discurso triunfalista las regalías aportan poco y nada y la generación de empleo es también una especie de discurso prometedor pero se concreta en la realidad y el caso de Santa Cruz a mi es uno de los que me impresionaba también tuve en Santa Cruz el año pasado hay una de las personas que estuvimos ahí junto con yo creo nunca nos tratamos tan mal como en San Juan y en Santa Cruz pero Santa Cruz también realmente la tensión que había no había medios que estuvieran interesados en hacer una entrevista no nos querían dejar hacer la presentación del libro en la feria del libro ponían mil excusas y fue la CTA justamente que me invitó ahí y me enteré justo caí esto fue hace prácticamente un año en un momento de crisis fiscal el gobernador no tenía dinero para nada para pagar los sueldos efectivamente y estaban en crisis todos los hospitales que son 13 tres hospitales y había una discusión de alto voltaje ya en el que uno podía seguir a través de la prensa entre las empresas mineras y el gobernador ¿por qué? porque el gobernador quería crear un fondo fiduciario para poder aportar 13 millones de pesos mensuales que fueran a financiar los hospitales fíjense a dónde hemos llegado también en ese sentido porque como no se puede modificar el marco regulatorio que es nacional a ese nivel es decir no se puede cobrar más de 3% de regalías en general porque tiene una serie de excepciones pagan menos las empresas el único modo que tenía Peralta el gobernador Peralta era tratar de pedirles una dádiva es decir que hicieran un aporte para los hospitales apoyan las mineras miran así hablaron entre eso y dijeron ni locos no nos interesa eso el rol del Estado y luego hay un tira y afloje que se resolvió mal para el gobernador Peralta y que hoy en día de todas maneras si uno sigue las revistas provineras ve que hay una denunción latente que inclusive una amenaza al cambio regulatorio en el caso de Santa Cruz pero bueno si ese es el modelo también de provincias mineras fíjense la verdad es que es un poco penoso con qué dispositivos institucionales cuenta la población para poder en ese sentido contestar o cuestionar la implementación de un emprendimiento quineo en realidad hay varios hay varios dispositivos contemplados por nuestra constitución nacional y provincial porque no se olviden que los recursos son naturales son de dominio originario de las provincias que van desde la consulta pública al referéndum las audiencias públicas que son obligatorias que tienen que ver también con las evaluaciones de informes de impacto ambiental está toda la legislación nacional y aún mejor dicho internacional y que recoge nuestra constitución acerca de el convenio 169 de la OIT la necesidad de consulta previa libre e informada a los pueblos originarios que son mucho más de lo que nosotros creemos y mucho más de lo que está visibilizado y una legislación nacional y provincial que tiene que ver con las leyes del ambiente la ley del ambiente 2002 es una ley muy buena en ese sentido pero también hay efectivamente leyes que han prohibido la actividad minera en algunas de las provincias fíjense que entre 2003 y 2011 hubo nueve provincias que sancionaron leyes que prohíben o restringen la megaminería con la utilización de alguna sustancia tóxica eso que empezó en Esquel en el año 2003 luego se dio también en la provincia de Río Negro en el 2005 2007 fue Córdoba Mendoza La Pampa Tucumán San Luis y la última fue Tierra del Fuego dos de esas leyes se derogaron una situación muy escandalosa fue la Rioja en 2007 que seguramente ustedes conocerán y Río Negro mucho más cercanamente en el 2011 poco antes de que fuera asesinado el gobernador Soria y también con un discurso de emergencia social a raíz del problema producido por la explosión del volcán pero fíjense no es un tema menor subrayarlo en pocos países ha sucedido esto de que las provincias haya habido movilizaciones que se han acoplado en ese sentido también con dispositivos institucionales y no han hecho uso solamente de la acción directa sino dispositivos institucionales para sancionar una ley que prohíbe la media minería así que el país está dividido fíjense ese es el mapa el mapa del conflicto de la contienda los mineros miran lo que efectivamente está por ganar que es todo eso verde y el resto de las provincias donde avanza porque del norte no hemos hablado pero ahí avanza todo el litio sobre todo la anterior por favor un segundito importa de cierta fe aunque nuestra constitución lo incluye se han hecho solo dos consultas dos consultas públicas la primera en Esquel y en 2012 el 5 de junio se cumplió ahora hace poco un año el ONGOPUE ahí en la provincia de Nauquén en la zona más bien de la Estepa se logró aún en contra del MPN el Movimiento Popular Nauquino que hasta último momento trató boicoteó el plebiscito se realizó el plebiscito que dijo no a la mega minería y está también por supuesto hay un montón de consultas prohibidas entre la calidad tanta galáctica y no gasta y está lo de la ley de glaciares que les decía que es muy importante porque finalmente se ganó la ley de glaciares en el 2010 por dos votos o por tres me acuerdo si por dos o tres votos en el Senado y se sancionó y la ley de glaciares es una ley avanzada única en el mundo también que protege lo que consideramos es nuestra fábrica de agua es decir la zona de glaciares es todo la zona de periglaciares de donde depende también son zonas digamos reguladoras de agua los hielos y efectivamente en esa zona se prohíbe tanto la actividad petrolera como de minería sin embargo esto fue también muy conflictivo rápidamente judicializado de hecho en San Juan la barricol presentó una cautelada ¿no? y la cámara minera también y quedó al menos en San Juan no en el resto del país bloqueada eso finalmente se desbloqueó hace unos meses pero se acaba de hacer precisamente una sesión una reunión en el Senado la semana pasada nomás donde estuvo Elianiglia que es el instituto a cargo del relevamiento de inventario de glaciares que es una de las cosas que dispone también esta ley y en donde dejan claro que en las provincias mineras no se avanzó para nada en el inventario de glaciares Elianiglia cuenta con 15 empleados ¿no? para hacer el inventario de glaciares en todo el país fíjense si esto no es una burla ¿no? y por supuesto además las provincias mineras quieren hacer ellas el inventario de glaciares y en el caso de San Juan ¿no? algo que van a ir ustedes quiere que lo haga un funcionario que trabajó en la barrigol realmente es toda una burla con lo cual digo esta es una ley muy potente una ley muy muy interesante que costó mucho fue muy peleada fue un trabajo transversal entre organizaciones también y la verdad es que genera mucho descrimiento de parte de las propias poblaciones de las provincias que apostaron a esta ley para proteger sus territorios lo sacro de los que si no lo sacro de las